Cada mañana hay un contacto directo, hasta las trece en tu radio. Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tu topón, el sol en tu topón. Hoy te invito a ver el sol, aunque sea medianoche hay un sol, el sol en tu topón. Hoy se llevó a cabo con motivo de los hechos que han ocurrido durante el fin de semana. Entre presentación del Frente para la Victoria estuvieron Leticia Abriet y Daniel Depauli. Con Daniel vamos a hablar ahora a través de tu radio. Buen día Daniel, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Daniel, ¿cómo te va? Gracias por el contacto. Bien, no, por favor. Bueno, Daniel, lo primero que quiero preguntarte es cuál fue el objetivo de esta reunión, la que se realizó anoche, y lo segundo, si estuvieron las autoridades del Departamento Ejecutivo. Bueno, sí, estuvieron presentes Martín Genú, el Secretario General, y la Intendenta Fernanda Antonio Genú, el objetivo fue que la reunión de labor que hacemos previa al martes de sesiones ordinarias del Consejo de Liberantes, tratamos el tema, porque todos teníamos el video, algunos antes, otros después, pero todavía hemos visto el video, de esa golpiza que realmente provoca una angustia muy grande, una preocupación muy grande, y una inminución también muy grande, ¿no es cierto? La felicidad con que se golpea a dos jóvenes, la impunidad con que se les hace, ¿no? Entonces, creo que es un tema que resolvimos en el Consejo de Liberantes, que tratarlo en cuerpo y en comisión, y por lo tanto, creemos que es un problema de Estado, el cual no queremos que nos ocurra a nadie, ni a algún familiar, ni a algún amigo, tener un hecho doloroso que lamentar, y sin haber hecho nada, o no haber hecho lo suficiente. Nunca es suficiente, siempre falta algo, pero por lo menos debemos intentar de ver de qué forma encauzamos esto, porque creemos que estamos frente a una posibilidad de que esta cuestión de la violencia, de los sábados a la madrugada, a la hora en que, mayormente a la hora en que se produce el cierre de los... De los boliches. ...de los lugares de divertimento de la juventud, se producen estos hechos, ¿no es cierto? A ver, la sensación de uno es que Valadero siga siendo una ciudad tranquila, donde nuestros jóvenes puedan ir tranquilamente a divertirse, a pasar una noche alegre y volver a su casa enterito y sano. Eso es lo fundamental. Nosotros hemos visto ahí, el secretario general tenía, Martín Genú tenía en una notebook, tenía los videos de las cámaras de seguridad del municipio, de la que está frente a la municipalidad, donde se ve que posterior a la golpiza que nosotros, digamos que se viralizó en los celulares de Valadero, a través de distintos medios, hay otra gresca posterior a esa, en la que se le pega a unos policías, vienen los patrulleros, se enfrentan con esta gente, y esta gente no tenía ningún problema de enfrentar a la policía, ¿no? Y salía airoso porque eran un número importante. Yo creo que hay una tarea en la cual debemos abocarnos a todos, y por eso nuestra preocupación, para que a través de la Fiscalía se produzca lo que nosotros decimos, bueno, la identificación y la investigación de estos hechos. Pero con la mayor serenidad y con la mayor severidad dentro del marco de la ley y del respeto que se debe a todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Nadie le pretende de ningún juzgamiento popular ni nada por el estilo, sino que todo dentro del ámbito de la justicia y como corresponde, ¿por qué no queremos lamentar ningún hecho desagradable? Y que tengamos que lamentar que un hijo de Varadero sufra consecuencias graves o gravísimas por consecuencia de estos hechos, ¿no? De este desmadre que está ocurriendo desde la violencia. Inusitada, porque la verdad no entendemos por qué se produce. Daniel... Acá hay muchos actores. La policía es uno, nosotros vemos en ese video que es la Cámara de Seguridad, en la cual la policía interviene, que no fue suficiente, tal vez es cierto en ese momento. Bueno, conversaremos con... Ya hablamos con el intendente, por supuesto, y tendremos reuniones con los comisarios, pero fundamentalmente estamos esperando a tener una reunión con una parte importante de la justicia. El planteo sería reunirnos... Eso te iba a preguntar, ¿tienen previsto citar al fiscal general de San Nicolás? Sí, una de las cosas que vamos a hacer esta noche es resolver citar al fiscal general de San Nicolás, al doctor Panuz, a tener una charla, por lo menos con el cuerpo en comisión del Consejo Deliberante, para ver cómo causamos esto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le pedirían a Panuz, o cuál sería el objetivo de este encuentro con él? Nosotros creemos que hay que tener mayor celeridad y mayor celeridad en la investigación de esto. Creo que hoy es prioritario. Creo que hoy es prioritario. Y tenemos dos fiscalías... Justamente te lo pregunto por eso, porque, digo, llama la atención el hecho de que ustedes recurran al fiscal general teniendo dos fiscalías de embaradero, ¿no? Bueno, hay distintas versiones también de que... a ver de qué forma coordinamos las tareas con fiscalías, porque si lo que se necesita es, digamos, una... Porque acá lo que no hay son denuncias. La gente tiene miedo, y el miedo paraliza, el miedo inmoviliza, y sabemos que han sido, en algunas oportunidades, han sido amenazados el presidente del Consejo, la independencia municipal. Entonces, nosotros creemos que esto ya se pasa de castaño oscuro, y no podemos como sociedad, y nosotros como gente de la política, representante de la gente de Baradero, de las distintas formas de pensamiento de la sociedad de Baradero, no podemos dejar pasar de que seamos amenazados de esa manera, ¿no es cierto? Daniel, en cuanto a esas amenazas puntualmente, digo, ¿ellos radicaron denuncias? Bueno, no, son amenazas veladas, pero sabemos que intimidan, sabemos que intimidan, y todos somos humanos, todos tenemos hijos, y demás familiares que salen a la noche, que viven y transitan las calles de Baradero, y a veces las cosas se pasan de castaño oscuro. Entonces, yo creo que hay que tomar el toro por la sasta y participar entre todos los sectores, las fuerzas políticas, las fuerzas de seguridad, y la justicia, para tratar de ver cómo encauzamos esto, con la mayor seriedad posible, ¿no es cierto? Daniel, ¿esto va a ser un proyecto en conjunto? ¿Lo va a impulsar el Frente para la Victoria? ¿Cuál ha sido la respuesta del resto de los bloques? No, esto va a ser, nosotros entendemos que tiene que salir por unanimidad, nosotros habíamos presentado un proyecto, bueno, pero era pidiendo un informe sobre las cámaras de seguridad, y sobre la nocturnidad, o sea, las infecciones, y los controles que se están haciendo de nocturnidad, pero creo que esto ya se ha desbordado, o no queremos que se termine de desbordar, por eso creemos que lo más importante es agarrar el toro por las astas, y el Consejo del Avelante en pleno, a pesar de que haya empezado la campaña política, no lo utilicemos electoralmente, sino como una cuestión de Estado, que para tratar de brindarle seguridad a los ciudadanos de Valadero, me parece muy saludable. No, no me sorprende, bueno, la primera vez, nosotros hemos, en otras oportunidades, uno que es una lechuza cascoteada, en algunos años, hemos estado en reuniones en otros momentos también, y hemos sido acompañados, siendo nosotros oficialismo, en la época de Pedro Catonsi, por ejemplo, por distintos bloques de los demás concejales, me acuerdo con Jorge Casei, me acuerdo con Mario Valente, y Antonio Pano, que hemos viajado a San Nicolás, a ver el fiscal, por razones de seguridad, por un montón de cosas. El Consejo a veces es un poco silencioso, no tiene director de prensa, pero no la necesitamos. Creo que siempre ha estado a la altura del acontecimiento. Lo más fácil para nosotros sería decir, mire a la gente, nosotros legislamos, no tenemos nada que ver con esto, y la realidad es que no es un problema ni también del Consejo Deliberante, que es un problema más que nada de las fuerzas de seguridad, de la justicia, y del departamento ejecutivo, que es la cabeza de la policía local. Pero creo que amerita la situación, en un pueblo chico como Valadero, donde nos conocemos todos, es que todos nos pongamos codo con codo para tratar de salir de este problema adelante, ¿no es cierto? Y ojalá así sea. Estaremos expectantes a lo que se trate esta noche. Daniel, te agradezco por la gentileza de habernos atendido. Te dejo un saludo. Contratio, lo agradezco a ustedes por difundir este tema que realmente preocupa y nos ocupa de manera muy importante a todo el Consejo Deliberante y creemos que tenemos que estar a disposición de solucionar este tema. Un abrazo, muchas gracias. Igualmente, un abrazo a usted. Daniel de Pauli, el concejal del Frente para la Victoria, hablando con nosotros.